Esto es en estos momentos en el cruce que está entre La Mora y Coronado. Es un lote que hay. Pero para que no vengan en carro por este lado, porque ya se está haciendo presa. Ah, sí, es el contenedor que está ahí viejo. Ah, sí, es el contenedor que está ahí viejo. Ah, sí, es el contenedor que está ahí viejo.